El Museo del Romanticismo en Madrid presentó la exposición La Moda Romántica, en la que se recrean los trajes femeninos y masculinos del siglo XIX. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 5 de marzo de 2017, reúne 22 modelos femeninos y masculinos que muestran la evolución de la moda decimonónica, principalmente la que ya era parte de una incipiente industria de la moda entre la sociedad española. Destacan los trajes de paseo, de baile, de novia, de gala, infantil, de dormir y de estar en casa, que utilizaba la burguesía. La exposición intenta mostrar los modelos que en su momento fueron diseñados para espacios como en el que hoy están exhibidos un palacete del siglo XIX especializado en el romanticismo. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.